Vamos a seguir ahora con el turno de las comunicaciones. Antes, por ello, Roberto me ha comentado que fuera la editorial Amigos de Papel, que sabéis que está dedicada a literatura infantil y juvenil, aparte de los catálogos que se pueden coger, tiene una muestra de cada una de las obras que hay recogidas en el catálogo para que vosotros podáis consultarlas y ojearlas, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, en esta mesa de comunicaciones será verdad de total la directora del Bibliobús del Castellot de aquí de Vilafranca quien irá presentando a todas las personas que colaboran en esta mesa de comunicaciones. Aprovecho este momento para deciros, bueno, ya se ha dicho antes que Bibliobús del Castellot cumple este año 20 años de servicio, 20 años recorriendo poblaciones del Penedés y del Garraf también, que es la comarca vecina, y no solo cumple los 20 años el Bibliobús, sino que también los cumple ella como bibliotecaria del Bibliobús, porque desde el primer día Bernadette ha estado al frente de este Bibliobús. Por lo tanto, yo creo que se merece un aplaudimiento. Por tanto, adelante Bernadette. Bueno, el Bibliobús tiene 20 años y yo también tengo solamente. Bueno, y un año, porque si no habría empezado con muy joven y no fue el caso. Bueno, yo os tranquilizo porque a lo mejor os asustáis con tanta gente aquí. En realidad solo son tres comunicaciones. Nos ha venido aquí un grupo muy bien ha venido. La cuestión es que primero nos empieza Fabricio Caibano. Tengo un resumen resumidísimo de su currículum, porque nombrar su currículum sería infinito. Y voy a leerlos. Es licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias de la Información, periodista, diplomado en Sociología, especialidad en Educación, fundador en 1975 y director de la revista Cuadernos de Paragogía, editor de la revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil Clique, ex miembro del Consejo Escolar del Estado, ex miembro del Grupo de Educación de la UNESCO, Premio Periodismo Educativo del País, Premio Nacional de Periodismo Cultural, con motivo de cuando era editor de Clique, que le dieron el premio de promoción de la lectura. Estos serían los datos más académicos. Yo aporto algo más, que es que yo he tenido la suerte de estar sentado a su lado durante la primera parte del Congreso. Y aparte de tener un currículum infinito, es una persona de una bondad y una... Me ha hecho pensar, cuando ha venido Juan Sánchez, que ha hablado de que las personas inteligentes, capaces, con recursos, habitualmente son personas humildes. Y he pensado en él. Muchas gracias. Parece... Muchas gracias. Parece mentira que hemos estado dos minutos juntos y me hayas conocido también. Sepas que soy humilde y no me tengo por tal. Primero, quiero decir, agradecer a Juan de Aclevin que haya sido el único participante en este Congreso que haya pedido que le inviten. Todos los demás están ustedes invitados, estáis invitados por méritos propios. Es cierto que, como explicaré luego, conseguí que me diera este pequeño 10-12 minutos, 12 minutos, ¿no?, de comunicación. Y yo he titulado esta comunicación Hola, niño, soy un libro, que será la primera parte, y la segunda es Hola, libro, soy un niño. Es un cuento, esto es un cuento. Todo este currículum se reduce a ser cuentista, porque en realidad los periodistas, que es lo que más me siento, somos gente que se asombra bastante ante el mundo, si conservamos independencia y asombro, y somos gente curiosa. Y yo creo que esos son dos factores que si un niño crece cognitivamente bien, afectivamente bien, y mantiene esa curiosidad y ese asombro ante el mundo, puede ser un adulto responsable. Antes del accidente que he tenido con la moto, compitiendo con Rossi y con Márquez, ya me han eliminado completamente. Hay un argumento más que yo también voy sobre ruedas, soy un móvil, soy un bibliobús. Voy de momento sobre ruedas, que son dos méritos, como para agradecer otra vez a Roberto su invitación. Para respetar el tiempo, empezaré con, cuando reflexionara algo sobre los bibliobuses, yo me pasé a la lectura, cómo la lectura aprende en los seres humanos, y por qué la lectura tiene esa fuerza y esa potencia. Y entonces yo me acuerdo de una anécdota en casa con Victoria Fernández, que es la directora de CLIG y la que sabe de literatura infantil y juvenil, yo soy el editor. A veces venía a vernos un niño que se llama Federico, que era un niño que tenía entonces unos cuatro años, cinco, unos ojos enormes, pequeño, le llamamos Fede, y Victoria le contaba cuentos. Entonces, Victoria tiene como directora de CLIG muchos cuentos de Calandraca, esas maravillas, y entonces el niño este se sentaba y yo lo miraba, Victoria le contaba el cuento, sobre todo las ilustraciones y la mandíbula, se le iba cayendo con esto, cuando alguien se asombra de algo, hay como un bocabalad, se le abre a alguien la boca y este niño se quedaba asombrado así y venía muy a menudo, a veces hasta demasiado a menudo, porque estabas en tu casa y venía, llamaba a la puerta y, hola Victoria, cuéntame un cuento. Entonces este niño una vez, ya transido de amor por el cuento, por Victoria, por el relato, se la queda mirando muy fijamente y le dice, Victoria, cuando tú seas pequeña y yo sea mayor, vendré a tu casa a contarte cuentos. A mí me pareció, esa potencia de los niños que trastocan el tiempo, el espacio y con la imaginación son capaces de lo que no somos capaces los adultos, me pareció, aparte de una declaración de amor que no me puso celoso por razones obvias, ahora niño era muy pequeño. Entonces pensé en eso y dije, ¿qué puedo decir yo en una reunión de gentes como vosotros, o como vosotras mayoritariamente, que estáis en contacto con los niños, con la lectura, con los libros, con adultos, etcétera. Y entonces el cuento es muy sencillo, tiene tres protagonistas, un niño, algunas personas y muchos libros. decía un amuno que siento hablar de mí mismo, pero soy la persona que tengo más a mano. Entonces, el niño este soy yo, el protagonista del cuento soy yo. Y entonces, en la primera parte, Hola, soy un niño, cuando yo nací, que fue 17, fue pocos años después de la fundación de los servicios de librerías populares, creo que fue el 37, yo nací después, nací después del 37 y también después de Gutenberg. O sea, que ya había libros y había posibilidad de leer. Pero claro, era una Barcelona de los años 40, finales de los 40 y los protagonistas de este periodo, Hola, niño, yo soy un libro, son el señor Caballé, doña Vicenta, la bibliotecaria cariñosa y don Rogelio. Por eso daría para hacer un libro que probablemente lo haga algún día. Ahora que estoy jubilado y tengo tiempo para escribir. El señor Caballé era un señor que tenía, que era el abuelo de un amigo mío que se llamaba José Antonio que vivía en el piso de abajo en un patio e inventamos los móviles antes de tiempo porque con unos ganones y unos cordones, cordoncillos, hacíamos unos teléfonos móviles y tal. Pues este señor abuelo era un editor, no recuerdo la editorial y fue uno de los fundadores de la idea del Día de San Jordi en Cataluña como fiesta del libro. Y este señor me lo encontraba yo por una calle cerca de mi casa y siempre que me lo encontraba me decía para, para un momento y abría una cartera que llevaba de piel de esas que costaba mucho abrir y tal y sacaba, me sacaba y me regalaba un libro. Yo tenía cinco años esos seis y Benjamín Franklin si me preguntáis de los pararrayos lo sé todo. Prácticamente no han sufrido nunca ninguno pero lo sé todo. O cuando los grandes inventores eran niños eran historias de estas o de repente luego yo me pasó a Zanegre y me pasó a... Este señor Caballé fue mi primer bibliobús porque en realidad era un señor que andaba, venía y me decía esto es un libro y tú eres un niño interacciona con él. Eso es una edad preescolar todavía no iba a la escuela o así. Este señor en mi memoria como la del pequeño Fede me dejaba asombrado porque yo a veces me pasaba por la calle sabiendo que él venía a comer a una hora terminada y no aparecía entonces me quedaba esperando que llegara algún libro como los vuestros esperan el bibliobús. Este es el señor Caballé no me alargo porque sería muy prolijo era un personaje fantástico. Doña Vicenta Doña Vicenta era la dueña de una papelería que hacía esquina con la calle que hoy han estado Esther y María Antonia una calle muy cerquita y tenía una papelería entonces una papelería era un sitio donde tenían gomas milán, plumiers bolígrafos todas estas cosas que los escolares consumíamos pero en la trastienda tenía no sé por qué razón luego me enteré tenía muchos libros almacenados que no los vendía muchos de segunda mano y así entonces yo le compraba la goma Milán o la regla aquellas que había y la señora Caballé la señora Rogelia me decía perdón la doña Vicenta me decía Fabricio no querrás leer un libro de Zanegre es que escribe de la foresta y no sé qué entonces tenía un sistema no era desinterés cobraba 50 céntimos por libro y si lo leías el mismo día podías cambiarlo el mismo día si no si lo devolvías un día después tenías que volver a pagar 50 céntimos con lo cual me hizo un consumidor yo creo que algo desequilibrado de novelas del Marcial la Fuente Estefanía del Vaqueros del Oeste cosas extraordinarias y de repente te daba más adelante uno de Thomas Mann la montaña mágica que con 12 años no entendí nada pero me impresionaba o sea que mi iniciación a la lectura fue muy caótica y fue muy en función de personas que interrelacionaban conmigo como vosotros lo hacéis buscáis a las personas la belleza del libro es que vais en busca de comunidad de personas y utilizáis sobre todo la palabra como instrumento de comunicación luego haré al final una reivindicación de la palabra la bibliotecaria doña Vicenta después resultó para ser breve que había sido bibliotecaria en el frente del Ebro aquí en Cataluña de los grupos estos de frentes del servicio de bibliotecas populares creo que se llamaba y era una señora de izquierdas su marido había muerto en Francia exiliado y tenía esa modesta papelería me enteré después cuando murió y en el entierro alguien me lo contó la bibliotecaria cariñosa es una cuando tuve 14 o 15 años tuve lo que se decía entonces un soplo en el corazón que era como una cosa muy aparatosa la verdad es que no te mandaban 20 días a la montaña a respirar aire puro y te ponías muy bien y en un pueblo de Andorra conocí una bibliotecaria que era cariñosa me veía entrar y ya me decía si había leído no sé qué la verdad es que había muy poca gente en la biblioteca y yo debía ser un cliente enfermizo y así pálido y la mujer se empeñaba en que leyera y para acabar Don Rogelio Don Rogelio era un maestro que yo tenía en la escuela que una vez le dije que había visto a Iván Jó Iván 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 la película de Iván Jó y me dice pero como has visto a Iván Jó y no has leído el mejor libro de caballerías que se ha escrito en España y yo dije no sé se llama El señor de Benvibre y yo dije El señor de Benvibre entonces me dijo pero es un poco fuerte para tu edad me parece porque son de amores y lógicamente salí a comprar El señor de Benvibre rápidamente que luego me he reencontrado con El señor de Benvibre el año pasado en un congreso en Ponferrada maravilloso sobre el autor del señor de Benvibre estos personajes son lo que quiero dejar claro es que el niño si mantiene el asombro y la curiosidad las bibliotecas tienen una gran capacidad de respuesta a este asombro y a esta curiosidad y si en medio de esa interacción entre niño y biblioteca hay un adulto y que ese adulto sea significativo yo creo que eso se potencia mucho más porque las bibliotecarias y utilizo el genérico femenino voluntariamente las bibliotecarias en general interaccionáis mucho en vuestro kilómetro cero con las personas las conocéis conocéis gustos intereses etcétera o sea que hola niño yo soy un libro este fue el primer encuentro la segunda parte se llama hola libro yo soy un niño y es decir si uno mantiene ese niño que alguien le ha despertado dentro la curiosidad el asombro el deseo la gramática de la fantasía que decía un italiano se llama Rodari esa capacidad de desordenar el mundo ordenado que hay que está fuera y desordenarlo con imaginación y con falta de respeto y con rebeldía y con obediencia también es capaz luego de mantener ese niño escondido en algún lugar y entonces cuando somos mayores y conservamos este niño en el sentido menos sentimental hoy de voy a enseñar el niño que llevo dentro que a veces más vale no enseñarlo pero bueno si no se pierde esta curiosidad y asombro si se pierde la curiosidad y el asombro fecunda un virus que yo creo que es una enfermedad del siglo que es el aburrimiento en los niños los niños que son hiperactivos aburridos que no encuentran un entorno significativo y un mundo que les dé respuesta a preguntas que son muy filosóficas los niños son filósofos presocráticos prácticamente porque se preguntan por la porque la luna el sol la piedra el amor la muerte etcétera el descubrimiento de la muerte forma parte de la gran pregunta que los humanos nos hacemos sobre eso y ya el Hola Libro yo soy un niño quería hacer quería hacer mención de una señora de un instituto italiano de cultura de Barcelona que yo fui cuando tenía 14 años y que me daban unas clases particulares de italiano porque en mi casa eran italianos y hablábamos italiano yo lo hablaba mal y tenía que ir tardes ahí ya vivía la señora declamar a Dante y el infierno esto quiere decir que tengo ya doce minutos Roberto voy a tomar tres minutos más y prometo que me callo esta señora Fiero era una persona maravillosa tenía pianos gatos vivía en un piso en el ensanche declamaba yo nunca entendí mucho lo del infierno no entendí demasiado a los 14 años o 15 estaba a punto de elegir letras o ciencias pero comprendí que había ahí algo mágico y misterioso y una pasión muy fuerte que era capaz de que una señora tan seria como la señora Fiorio hice después un articulito que se publicó en el número 60 de la revista Click en una sección que escribía que se llamaba Elena O. Saltarín y si queréis verlo se explica con más detalle eso resumiendo hola niño yo soy un libro primer encuentro y ahí vosotros tenéis un papel fundamental porque sois cazadores de niños y de adultos y de ancianos que vais buscando gente decir oye esto es un libro esto es una manera de soñar de salir del mundo de conocer el mundo de conocerte a ti mismo etcétera lleváis un tesoro en cada uno de vuestros bibliobuses esta primera parte es esta y la segunda es si mantenemos este interés esta curiosidad que a veces la misma escuela lo mata por el libro por la lectura conseguiremos estudiar periodismo estudiar cosas con interés con gusto por saber y a pesar de que yo soy del siglo pasado posterior a Gutenberg sigo conservando esta curiosidad y eso me permite ejercer todavía de periodista últimamente con ruedas ¿cuál es la moraleja? esto es un cuento un cuento que tiene la medida de una comunicación ¿cuál es la moraleja de este cuento? todos los cuentos tienen una moraleja yo creo que la moraleja es que hoy más que nunca deberíamos defender la palabra la mirada y en consecuencia los buenos libros porque vivimos en un mundo donde la palabra está muy prostituida por el ruido las tecnologías que son muy buenas en otras cosas no permiten esa interacción empática con un adulto que te conoce te da significado etcétera y sobre todo lo que he visto en los bibliobuses que tuve la oportunidad de verlo en el Bierzo en un autobús que Esther lleva es que en los autobuses se habla no es el silencio de los corderos de los corderos de las bibliotecas en los autobuses los niños suben hay que poner orden pero hablan y se intercambian es una biblioteca con estereofonía está muy bien a mí me gustó mucho moraleja debemos defender hoy más que nunca por razones que la anterior ponencia has puesto con mucha claridad la palabra la mirada también mirar el mundo mirar a los niños de otra manera son el gran recurso del futuro pero son un recurso que está en su cabeza y en su corazón mientras perforamos la tierra buscando petróleo etcétera el gran recurso como dicen muchos del futuro será el conocimiento y la información y la sabiduría porque puede haber mucha información poco conocimiento y ninguna sabiduría y por último querría acabar con los agradecimientos primero a todos los protagonistas de este cuento Rogelio Vicenta el señor Caballé y a todos los que vinieron después que fueron muchos mucha gente que me introdujo contestó mi curiosidad cosas que en principio últimamente me ha dado por la meteorología y estoy estudiando cómo se forman estas cosas de las corrientes y las hablábamos antes quiero decir que quiero dar las gracias a toda la gente que vino luego yo no cogí los bibliobuses a todas las bibliotecas que han atendido mi curiosidad mi interés la bibliotecaria de Rosa Sensat la bibliotecaria del lado de mi casa la bibliotecaria de la bibliotecaria municipal de Barcelona etcétera porque en realidad quiero dedicar este pequeño coloquio ¿cómo la llamáis? coloquio comunicación comunicación a una niña que se llama Ascensión Ramón Gómez que este mes es una niña ha cumplido 101 años que vive en Bárcena de la Abadía y es socio en la área de la biblioteca que llevan Esther y el Toni se llama el conductor Tino y os recomiendo que en la cadena SER del día 17 del viernes anterior se hizo una entrevista a Esther y a la Ascensión que es maravillosa porque tiene ese espíritu esa es una mujer de 101 años que es una niña se le ve la niña que pregunta que quiere saber que tiene curiosidad que se arregla porque llega al bibliobus es una niña que tiene 101 años yo tengo menos y sigo siendo también un niño y quiero por último agradecer claro está a Clevín a su presidente a Roberto por la amabilidad que tuvo de aceptar mi extorsión de yo quiero estar aquí y en especial a todos ustedes a todos vosotros por hacer lo que hacen y por ser como son son niños y niñas ya creciditos pero que conservan y contagian asombro curiosidad y amor a la lectura y todo ello para mayor sorpresa y admiración lo hacen día tres días y sobre ruedas entonces como estamos en el Museo del Vino levanto una imaginaria copa y brindo con un texto de un librito que escribí que se llama Ciudadanos a los libros muchas gracias y ahora os voy a contar un cuento pero en tamaño presentación había una vez hace años una bibliotecaria entusiasta con mucha fe en su profesión vocacional realmente que por circunstancias de la vida tuvo la ocasión de promover y dinamizar y crear y diseñar dos bibliobuses que en realidad estas señoras bibliotecarias serían como una madre de una familia y que tiene unos hijos que son los bibliobuses y los bibliotecarios de los bibliobuses que son con sus hijos lo digo así porque si miráis en Facebook las cosas que cuelga es como si fuera una madre que cuelga las fotos de sus hijos cuando por ejemplo las bibliotecarias de la provincia de Leriera hacen una reunión para un club de lectura pues es como si fuera la fiesta del bautizo de un sobrino que ella cuelga las fotos mirad mis hijos lo bien que trabajan pero la segunda parte del cuento es que esta madre y estos hijos son un equipo muy compacto trabajan muy convencidos todos y bueno son ellos buenas tardes gracias Bernadette por la presentación y hoy que iba de señora gestora y como que la imagen se me acaba de romper por la mitad pero bueno ya bueno vamos a intentar porque supongo que me marcan en el tiempo y rapidito y somos tres la comunicación que presentamos es sobre el bibliobús Garrigue-Segriá en este congreso van a haber dos comunicaciones y esta primera que solamente voy a presentar es un aspecto del bibliobús y el aspecto que vamos a tratar de las muchas cosas que hace este bibliobús Garrigue-Segriá es el aspecto de promotor impulsor de bibliotecas en su territorio como antecedentes podemos explicarles que ya en el año 2007 ya presentamos en el tercer congreso la necesidad que veíamos que intuíamos en la ruta del bibliobús de que en algunos municipios hacía falta un punto de servicio estable cuando el bibliobús ya se iba del municipio necesitábamos puntos de servicio estable de apoyos a la ruta y en el año 2009 ya en el cuarto congreso nacional de bibliotecas también ya presentamos digamos ya como un plan piloto ya desarrollando un poquito más la idea de cómo creíamos que debían ser estos puntos de apoyo para dar soporte al bibliobús las comunicaciones eran un poco el resultado del trabajo que estábamos realizando durante estos años y en este séptimo congreso en realidad lo que estamos haciendo es presentar la última fase de estos años de trabajo que ya ven que han sido los cuantos es la última fase del proyecto ha sido que ha pasado durante estos años la intuición se ha trasladado a un proyecto este primer proyecto que fue un plan piloto se ha desarrollado en unos municipios en concreto donde había una necesidad y os les presentamos el resultado este resultado se lo presenta Marta que es la técnica bibliotecaria del bibliobús que también trabaja en la central de bibliotecas y es la que da el punto de apoyo a los bibliobuses y como un caso en concreto para poner un ejemplo a lo que explicamos les presento a Lourdes que Lourdes es en este momento la encargada de la biblioteca de la Granja de Scar la Granja de Scar para situarles es la última biblioteca que está en Lleida y arraspando la Aragón digamos es la última que tenemos y pienso que ellas dos pueden explicarles muy bien lo que ha pasado como ejemplo del trabajo que hemos desarrollado en unos municipios en concreto o sea que sin más ya les paso la palabra y si después tienen algunas preguntas podemos hablar en el coloquio o durante la cena ya está muy bien muchas gracias pues así continúo situamos en el bibliobús Garrigue-Segriá que es el que hablamos hoy en 1988 inicia su servicio y en el 2003 con un nuevo vehículo empieza una nueva ruta en esta nueva ruta la característica es que incorporo paradas en municipios con bibliotecas deficitarias estas bibliotecas deficitarias tenían condiciones que eran centros de lectura de los años 60 y eran deficitarias en fondos en bueno en todo en fondos de equipamiento y por tanto necesitaban rehabilitación ¿qué aportó? el bibliobús Garrigue-Segriá lleva 27 años de servicio y ha aportado pues un servicio que da a 13.125 habitantes en 22 municipios del Segriá y de las Garrigues con visitas quincenales y mensuales hace un préstamo de 34.147 préstamos y organiza servicios bibliotecarios existentes que es de lo que hoy os hablaremos más extendidamente como el caso de la granja que es el que vendremos a explicar más concretamente tenemos otros dos casos como es el caso de Casteldans Casteldans como podéis ver en la primera foto era un servicio mantenía un equipamiento más deficitario y lo remodelamos al que veis a la derecha otro caso sería el de la Granadella como podéis ver y el de la pública de la Granja de Scar que es el de que hoy vamos a hablar más extensamente ¿cómo lo vamos a hacer? os voy a explicar un poco todo el proceso que ha seguido de forma cronológica en el 1993 cuando existía este centro de lectura antes de que existiera el bibliobús una vez en el 2004 aparece el bibliobús y convive con el bibliobús hasta 2013 en el momento en que deja de convivir con el bibliobús y pasa a ser una biblioteca autónoma tal y como se ve en este diagrama y en todo este diagrama bueno en todo este flujo lo más importante que nosotros queremos destacar es la persona de enlace la persona de enlace en este caso ha sido la clave del éxito entre el bibliobús y la biblioteca estable y vamos a hablar bueno lo vamos a explicar más detenidamente cuando en la primera fase antes de la llegada del bibliobús la biblioteca de la granja de Scarpe se encontraba en esta situación y en el 2003 que se empezó a hablar de la llegada del bibliobús a la granja de Scarpe la biblioteca se encontraba tal como ven en las fotos era un centro que se había abierto a finales de los años 60 y en 1993 se trasladó a los bajos del ayuntamiento por problemas estructurales en la sala que albergaba la biblioteca esta sala a la que se trasladó no reunía ninguna condición de servicios ni de estructura porque por ejemplo no teníamos ni aseos la única calefacción que había era un radiador que creo que se ve en una foto de estas y en fin de conexión a internet ni nada ni hablar el mobiliario también era viejo en cuanto a los fondos pues también habían dejado de aportarse fondos nuevos porque era imposible o sea no había las condiciones necesarias para exponerlos ni para ponerlos a servicio de los usuarios y aparte de esto ocurrió que en 2001 se dieron una serie de ordenadores a los ayuntamientos por parte del consejo comarcal y se abrió una sala de telecentro en una sala diferente a esta entonces abríamos dos tardes a la semana la biblioteca y tres tardes a la semana el telecentro que tenía mucho más éxito por supuesto que la biblioteca con lo que se veía claramente que la biblioteca no podía funcionar o sea era o renovarse o morir y en estas condiciones era cuando se empezó a hablar de la llegada del bibliobús que sería la fase en que en el 2004 el bibliobús inicia la parada en la granja d'Escarp e inicia la convivencia con el bibliobús sí y en cuanto se empezó a hablar de la llegada del bibliobús dejaron claro desde la central que había de haber una figura de enlace entre el ayuntamiento y el bibliobús y entre el bibliobús y los usuarios y esta figura de enlace pues pase a ser yo que era en aquel momento la bibliotecaria de la granja como enlace con el ayuntamiento pues era más bien cosas técnicas por ejemplo de la parada de la toma de luz de si surgía alguna incidencia o alguna cosa así si se organizaba alguna actividad desde desde el bibliobús pues yo era la encargada un poco de organizarla en la granja y la parte de contacto con los usuarios consistía yo cada vez que venía el bibliobús estaba presente allí todas las horas que estaba el bibliobús para que la gente visualizara que bibliobús y biblioteca eran la misma cosa que no separaran lo que era la biblioteca de lo que porque ahora viniera un bibliobús porque lo que nos interesaba era que aquella biblioteca pudiéramos relanzarla y tener una continuidad entonces en ese aspecto los usuarios cogieron confianza se dieron cuenta de que la biblioteca era no era solo aquella sala que no que era una sala de hacer deberes y nada más y al mismo tiempo el bibliobús no era solo las horas que estaba allí presente sino que podía extender su servicio porque a mí me devolvían los préstamos que tomaban del bibliobús a veces si por ejemplo algún usuario no podía estar presente el día que venía pues me encargaba a mí lo que quería bueno hacía un poco como de intermediario entre usuarios y bibliobús y ya llega la fase en que en el 2007 se empieza a hablar ya de la posibilidad de remodelar el edificio se pasa a un edificio nuevo y se inician todas las conversaciones los trámites las acciones donde la figura de Lourdes es clave sobre todo por la interlocutora entre el ayuntamiento y el bibliobús y que supervisa los pasos que se van produciendo en el 2010 se llega el momento de la inauguración el 5 de octubre y abre sus puertes con este edificio que podéis ver en las fotos pues sí aquí también la biblioteca se inauguró en octubre de 2010 pero seguía dependiendo del bibliobús era una extensión de este y mi función de intermediaria con el bibliobús seguía siendo la misma pero por supuesto el servicio que se podía ofrecer a los usuarios desde esta biblioteca nueva era mucho mejor porque teníamos conexión a internet y teníamos mucho bueno ya en sí el edificio era muy diferente teníamos un fondo fijo que había aportado la central de 900 volúmenes que principalmente eran obras de referencia y materias también teníamos suscripciones a publicaciones periódicas y había un fondo itinerante también aportado por la central a través del bibliobús que era de 500 volúmenes y este lo renovábamos cada seis meses de manera que aparte de las novedades y todo el material que pudiera traer el bibliobús en la biblioteca también podían encontrar renovación y novedades que también era un aliciente para los lectores y para los usuarios y ya está y qué pasó que el 2013 bueno el 2010 inauguramos y en la línea azul como podéis ver se encuentra el préstamo del bibliobús en el 2011 inicia el servicio la biblioteca pública de la granja y el bibliobús desciende sus préstamos y la biblioteca de la granja los mantiene entonces llegados a este punto se decide desvincular la biblioteca del servicio del bibliobús donde la biblioteca pasa a ser autónoma pero con el soporte de la central de bibliotecas o una biblioteca comarcal este patrón se produce en todos los municipios que teníamos con biblioteca estable y por tanto decidimos desvincularlos conjuntamente con el ayuntamiento el ayuntamiento asume unos requisitos y también el bibliobús y se pasa a dejar de dar servicio y ay perdona no que es mi ¿os vi que es mi? sí, sí que en 2013 pues bueno como ha dicho Marta pasa a ser autónoma a partir de entonces tenemos códigos propios funcionamos como una biblioteca totalmente autónoma con préstamo interbibliotecario acceso a Millennium bueno con todos los servicios propios de una biblioteca y bueno que este en estos pasos o sea el final el inaugurar la biblioteca tal como está ahora en la granja de Scar que era totalmente impensable porque como les he dicho en el 93 se trasladó provisionalmente y esta provisionalidad se alargó durante 17 años o sea que era totalmente impensable que pudiéramos llegar a tener esta biblioteca y fue gracias a la llegada del bibliobús y a todo el proceso que fuimos llevando poco a poco entre la central y el ayuntamiento y lo que vamos diciendo llega el momento en que estos agujeros que dejan estos centros estas paradas con estos centros de lectura que deja en la ruta del bibliobús se retoma la remodelación de la ruta se incorporan nuevos municipios la experiencia que nos dio esta realidad que hemos explicado hoy hace que como requisito en los nuevos pueblos incorporamos que exista la persona de enlace porque lo consideramos importante para la buena convivencia y como objetivo siempre optimizar la ruta buscando nuevos horizontes nuevos sitios donde ir y como conclusiones tenemos tres conclusiones importantes que explicamos que a través del bibliobús se ha conseguido el objetivo que es impulsar equipamientos existentes y que ha de haber rutas dinámicas en el que siempre ha de existir una optimización de la ruta que es siempre buscar eso y repito otra vez que la persona de enlace la consideramos clave para el éxito de la buena convivencia y del éxito también del buen funcionamiento del bibliobús con la biblioteca estable y bueno muchas gracias por vuestra atención si queréis saber más estamos en el bibliobús de un facebook muy activo la central también tiene una página web muy activa y para lo que necesitéis muchas gracias aplausos gracias 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 aplausos aplausos gracias